¿Puede haber explosivos por radiocontrol, eh? Así que aquel tiene teléfono en la mano, controlable. Allí, al lado del coche, a la derecha. Y no se puede meter más para dentro del matojo. ¿Puede haber participado en la televisión? ¡Vale, chicos, chicos! ¡No, espérate un momento! ¡Siéntate! ¡Nos acercamos con el vehículo! ¡Meteos dentro de la furgo! ¡Meteos dentro de la furgo! David, ve separando los matojos poco a poco. Para despejar el camino. Primero revisa y después lo vas quitando. ¡Alejaos de ahí, hombre! ¡Que tenéis que tener ahí! ¡Pero retiraros vosotros! ¡Haz la foto y pírate de ahí! Pruérense de la furgura! ¡Pruérense de la furgura! ¡Túrense de la furgura! ¡Alejaos de la furgura! ¡Alejaos de la furgura! No tenía carga No tenía carga, es lo que te he dicho Estaría dejada ahí por si acaso Mira a ver si hubiese algo más Sí, tengo a dos de los míos por ahí Sigue limpiando eso, no voy a ser que hubiese dos juntas ahí para hacer una trampa El mando de las cavadoras solo eran 10 metros, ¿eh? Pero llega desde ahí ¡Venga! Informa a tus compañeros que vienen civiles por el camino a las 12 ¡Venga! 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 Tiene camino! ¡Venga! 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 Tienes la llave para abrir el... El mercado lo tenemos a la derecha, vamos a ir hasta el mercado y después giramos por la retaguardia del barullo. ECO2 estamos avanzando por la derecha del mercado. El mercado lo tenemos a la derecha, vamos a ir hasta el mercado. El mercado lo tenemos a la derecha, vamos a ir hasta el mercado. El mercado lo tenemos a la derecha, vamos a ir hasta el mercado. El mercado lo tenemos a la derecha, vamos a ir hasta el mercado. ¿Tendrán permisos para entrar porque llevan papeles? Llevaban papeles. No, pero que tienen pintas de ser trabajadores para la base o algo. El mercado lo tenemos a la derecha. ¡Gracias, señor! ¡Gracias! 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 Aquí no hay mujeres. Tenemos orden que si no obedecéis, abrimos fuego. ¡Sergio! ¡Sergio! Controla a los dos de atrás. El que lleva los brazos. No tenéis permitida la entrada, os podéis marchar. Da igual, no tenéis acceso. Fuera. Da igual, no tenéis acceso. Fuera. ¡Vas dos avisos! ¡Fuera! 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 No tires. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Quién está disparando? ¡No tires, cojones! ¡Ya, ya, ya! ¡Alto! ¡Alto! ¡Contacto al frente! ¡No lo veo! ¡Aguantad, Sergio, si no lo veis! ¡De roca, aquí, Marine! Avanzamos por la derecha un poco. ¡Cambio! ¡Atención, paras, avanzamos despacito, muy despacito, ¿vale? ¡Cambio! A la carrera cruza ya, a la vegetación aquella, venga. ¡Gus, tú también! ¡Gus, tenía que haber cuidado ya! ¡Triple, tenéis que avanzar hasta la línea donde estamos nosotros, que estáis acubiertos por la ondonada! ¡Cambio! 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 30 metros ahí arriba ¡Triple! ¡Ya! ¡Hasta aquí! ¡De rock! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya! ¡Ya! Mantenemos la línea ¡Cuidado! ¡Contacto! ¡Largando! ¡Está ahí a nuestra 12! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Aguanta! 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 ¡Que vas solo! ¡Espera! 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 ¡Aguanta! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡A nuestra línea! ¡De rock! ¡Estás ahí! ¡Vale! ¡Estamos en línea! ¡Seguimos avanzando! ¡Vamos! ¡Triple! ¡Coño! ¡A nuestra altura! ¡Mucho cuidado que salen enseguida! ¡Mucho cuidado que salen enseguida! ¡Los tenemos encima! ¡A tiro de fusil! ¿Te ha dado? ¡Vale! 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 ¡Aguanta! 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 ¡Que te cruzas con triple! ¡Aquí! ¡A mi derecha! ¡A mi derecha! ¡No! ¡No perdamos la línea! ¡Atento! ¡Gusta el flanco! ¡Eh! ¡Atento arriba! ¡Atento arriba! ¡Atento arriba! ¡Atento arriba! ¡Acompan Wyoming! ¡Aquanta! ¡Hermiéndite! triple, tienes uno por ahí que ha dado Sergio Sergio, agáchate, que vaya Javi mantenemos otro en la posición triple ahí, con cuidado vale, 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 cúbrete Javi vale, vale vale, vale, Gust no, 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 no avances Gust, rodilla en tierra tranquilo, triple, mantened la posición cambio derroc, está jurado ya, cambio triple, si tienes visual de derroc cuando esté operativo dáselo fin, cambio chau 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 Y ya está. ¿Está limpio eso? ¡De rock! ¡Avanzamos! ¡Mancho, no rompemos la línea! ¿Los vehículos dónde andan? ¿Este es el camino de los vehículos? Nos hemos ido mucho a la derecha, pero mira... Vale, vale. Sí, pero teníamos contacto aquí también. Vale, vale. Vale. ¿Está Javi operativo? No sé si vosotros os habéis separado, ¿no? Creo que ha dicho vuestros compañeros que estaban en la casa de allá arriba, en la otra punta. Venga, nos estamos rezagando aquí mucho. Este va a ser el límite. Tenemos que avanzar este límite. Si vosotros estáis operativos, apoya, que nuestro sanitario está curando aquí a otro. ¿Cuántos estáis de vosotros aquí? Dos. ¿Dos solo? Dos solo, no. Pero van más chavales de aquí de... El límite que nos ha marcado el jefe va a ser de aquí para allá. Pero hay que proteger el flanco, ¿vale? Javi, ¿estás ya ok? Venga, vamos. Vale, triple. Aquí, a este lado. Hacemos el cambio bus, tú quédate ahí. Vale, en la retaguardia. Luz, Luz, si sigues tirando aquí nos van a poner de bolas hasta luego. Vale, date la elimina, pues tomamos toda la unidad caída. Y no controle los dos minutos, sino vamos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.